El Centro de Educación y Cuidado Infantil de la UAS, CECIGUAS, despidió con una ceremonia de graduación a 77 pequeños de la generación 2015-2018 que concluyeron su educación preescolar. El coordinador del CECIGUAS, Oscar Femat, subrayó el crecimiento físico y emocional de los pequeños, que durante su estancia aprendieron cosas extraordinarias. El objetivo del CECIGUAS, entre otros, es contribuir al desarrollo integral de nuestros alumnos y, dicho sea de paso, de sus familias procurando armonizar los valores con la enseñanza, integrando el afecto al intelecto, tratando que de corazón y cerebro trabajen juntos. Ángel Román, coordinador de vinculación, resaltó que el CECIGUAS es un semillero en donde se crea la identidad universitaria y felicitó a directivos, docentes y personal administrativo por ser una parte importante en esta etapa de los niños. A la ceremonia de entrega de documentos le siguieron actividades musicales en inglés y español y se reconoció a los pequeños que participaron en la banda de guerra y en la escolta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!